Música Música Lumbro ya la gloria del regreso del Señor Viene a derramar su iras o el mundo pecador Su espada ominosa Y ya con letal fulgor Ya triunfa la verdad Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Alma, luce la fogata Su presencia sé que está Cuando desolzar en el redor Las sombras caen ya Y de su palaca el consejo muere y está Su día Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Gloria, gloria, aleluya 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén 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 Amén